Desde su construcción, esta carretera conocida como el tramo ancho cobró vidas y a diario es protagonista de accidentes de tránsito. Es por eso que este 19 de febrero se presentó el Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible para el Cantón de Pérez Celedón. En una primera fase que ya comenzó, se realizará un análisis del comportamiento de todos los usuarios de la ruta. Este proyecto de cooperación es entre el municipio generaleño y el COSEBI y su propósito es de diagnosticar el estado actual del tramo comprendido. Este proyecto tiene un impacto nacional o tiene una escalabilidad nacional. Los pioneros son la Municipalidad de Pérez Celedón y la Municipalidad de Punta Arenas. Son dos proyectos donde vamos a hacer análisis integral de la movilidad. Y cuando hablamos de análisis integral de movilidad, estamos hablando de seguridad vial. Estamos claros porque de hecho Pérez Celedón como cantón forma parte de los cinco cantones donde la siniestralidad y la mortalidad realmente son los más altos. La orden de inicio del proyecto se dio el pasado 8 de febrero. Y el adjudicatario contará con 197 días naturales, poco más de seis meses para la ejecución del mismo. El costo del plan estratégico será cubierto con fondos del Consejo de Seguridad Vial y asciende a más de 236 millones de colones. Determinar y cuantificar el comportamiento que se tiene, cuántos petones, cuántas bicicletas, cuántos vehículos, transporte público y así determinar un comportamiento entrelazado con nuestras rutas cantonales. Nosotros como Consejo de Seguridad Vial creemos que este es el proyecto estrella porque este proyecto viene a resolver integralmente el problema. No vamos a ver temas individuales de peatones, no vamos a ver temas individuales de ciclistas, sino que lo vamos a ver todo amalgamado en un solo concepto. ¿Cuál? ¿Hacia dónde voy y cómo voy? Entonces al determinar eso y generar seguridad en esa movilidad, entonces vamos a obtener un producto de excelente nivel porque va a ser simplemente mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pérez de León. Después del diagnóstico del uso de esta ruta, vendrán las decisiones en torno a obras que se deben construir para convertirla en una zona de movilidad segura y sostenible. Eso implica elementos de islas, implica pasos de marcados para peatones, para lo que son ciclovías, para el transporte público, intercambios, eventualmente tipos de rotondas, que en eso pues ya había inclusive un diseño básico inicial que lo heredamos, don Johan, inclusive de aquel momento cuando se había hecho estas cinco vías, estas cuatro vías tomando en cuenta, sumando la isla central de aquel momento y que no fueron implementadas debidamente y que fue ahí como surgió este proyecto como tal. En la presentación de este proyecto estuvieron representantes del MOP, Consejo de Seguridad Vial, el Alcalde de Pérez de León y representantes del Consorcio a Cargo del Desarrollo.